de la oficina quedamos en la parte de la oficina bueno acá vamos a guardar cualquier cosa por si acaso no nunca saben y pues no tenemos ni mierda no tenemos ni la culpa o sea tenemos una que otra cosita no tenemos mucho eso si no no es que tengamos las grandes cosas pero vamos a darle entonces ya saben si no hablo es porque pues también hay bastante gente en la casa y hay bulla entonces por eso desactivo también el micrófono para que no se haya escuchado ni un video, ni se vaya a dañar el video ni nada por el estilo entonces es para que no hay ni nada por eso no hay ni nada por eso y no se vaya a dar Gracias por ver el video. Por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sorprendo que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que este hombre saque a luz la verdad Así va a limpiar al menos mi nombre y mi honor Todo el sufrimiento de la vacuna tiene su origen en el arma biológica Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina, el resto está almacenado bajo tierra Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla No quieren que el mundo sepa que han hecho Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido No soy imbécil, sé que no quieren que yo... Dios, Jill, lo sabía Y aún así confió en mí He's done Vale, Jill Aguanta Té, la tengo Bien, voy para acá Ten cuidado ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza Bien, voy para acá Bien, voy para acá Bien, voy para acá Te vas a poner bien, Jill Vamos Tiene que funcionar Adiós ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos ¿Qué? Se la hará como incontenible ¿Qué? Seguridad Raccoon City Será destruida Por un ataque con misiles Los ciudadanos Que aún sean capaces De razonar Deberán evacuar No es un saldo ¿Quién a todos los tíos? Solo fue el día. Y aún hay gente en la vida. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo cargo. Mejor que me equipe. Parece que no nos fuera. ¡Bajaré las versiones metálicas! ¡Cuántos menos puntos de entrada, mejor! ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. ¡Protégeme mientras lo hago! ¡Carlos! ¡Están enfriando! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora solo queda limpiar. ¡Carlos! ¡Ya puedes elevar esa columna con el explosivo! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¡Ni de coña! ¡Pero se acabó! ¡Voy para allá! ¡La vacuna funciona! Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. ¡Gracias a Dios, estás bien! Se ha acabado. La ciudad está salvo. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Gracias por ver el video.